hola cómo están todos solamente quería saludarles y quería dejarles a este vídeo para que lo disfruten y lo vean es siendo modelo para las pestañas para las extensiones de pestañas espero que lo disfruten y me dejen su comentario aquí abajito de verdad que me encantaron está de verdad que es y que se puede mirar un poquito pero de verdad que hace muy bien la diferencia aparte te te hace lucir tu maquillaje súper bonito y y las pestañas se ven realmente muy naturales y y ¡Suscríbete! 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 Este es el resultado de las pestañas. ¡Wow! Me quedaron increíbles. Me encantan. Es un proceso muy este... que tienes que tener mucha paciencia, pero... verdaderamente no vale la pena. Miren.